¿Sabes qué se encuentra en el alcantarillado? Hemos encontrado televisores, bicicletas, coches de bebés, entre otros. El programa Saneamiento de Panamá recibe aproximadamente 6 toneladas diarias de basuras provenientes de nuestros hogares, calles y ríos. Nuestras alcantarillas no deberían recibir estos objetos y las grandes cantidades de basura. Esto causa obstrucciones y desbordes con aguas contaminadas, afectando nuestra salud. El sistema fue diseñado solo para tratar aguas residuales. Ayúdanos a cuidarlo. Te daremos algunas recomendaciones. Evitando depositar los restos de comida y aceite en el fregador. En el inodoro solo deposito papel higiénico. Deposito el cabello en la basura. Mi inodoro no es el extractor de residuos. De esta manera yo cuido mi sistema de alcantarillado.